Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a mostrar un video super cool, proambientalista, pues digámoslo así, en donde estamos aprovechando materiales que tenemos en la casa para hacer cosas para la casa. Pues aprovechando todos estos días que tenemos que estar en la casa. Dice así, como ustedes se han dado cuenta ya en varios videos anteriores, se los voy a dejar ahí, hemos cambiado el aceite a diferentes máquinas en mi casa. ¿Yo qué he ido haciendo con este aceite? Siempre les digo, no, toca llevarlo a un centro de acopio, toca llevarlo a un centro de acopio. Pero me ha sido difícil, entonces ¿yo qué hago? A veces se los llevo a otros talleres más grandes que tienen los tarros grandes de metal, los, no sé, pimpinas o como lo quieran llamar, y ellos me reciben el aceite. En este caso, en estos días, pues no hemos podido hacer eso, y he llenado un tarro siempre grande con aceite quemado. Entonces, en esta ocasión lo que les voy a mostrar es cómo poder utilizar este aceite para cosas de la casa. En esta oportunidad lo que hice fue lubricar la reja del conjunto donde vivo. ¿Por qué hice esto? Como ustedes bien lo saben, a veces los que han ido a comprar metal y lo reciben, él siempre está lubricado, tiene aceite. Y esto ayuda y evita que se oxide, aparte de que si tiene alguna función mecánica, pues quede la pieza lubricada y no se desgaste tan rápido. En este caso, como en las imágenes que les voy a mostrar, mi casa, pues el conjunto donde vivo, porque no es mío, de varias personas. Tenemos una reja negra, grande, de tres portones para tres carros, de entradas varias. Y gracias a la ayuda de mi amigo Pibe, dueño de la Apache, a la cual le instalamos direccionales y luces de parqueo, me les dejo el video ahí, me he hecho una manita, el Chris Cross por el desayuno. Y lubricamos toda la reja. Entonces voy a mostrarles unas imágenes del proceso, ya que fue muy gratificante, se le dio una gran mejora y le dio un nuevo aire. ¡Vámonos! Bueno muchachos, para esta tarea los materiales son muy sencillos. Vamos a utilizar el aceite de motor reciclado. Un par de guantes de lavar platos o guantes plásticos. Trapo, camiseta vieja, estopa, espuma, lo que tengan a la mano que pueda absorber el aceite y dejarlo esparcir. Simplemente vamos a coger cada parte del metal, lo previamente limpio, con el mismo trapo o la misma camiseta, quitándole el polvo. Y lo que vamos a hacer es humedecer este trapo, esta estopa, en el aceite y frotar la superficie a trabajar. Sencillo, rápido y no se consume mucho aceite. Este proceso no les va a tomar más de 20 minutos, ya que seca muy rápido y da un excelente acabado. Ah, nada más aquí en la parte de abajo se nota. O sea, esto no lo hemos aplicado, todo esto sí. Y así se va viendo como más rejuvenecida. Lo que pasa es que no tengo mucha luz, ustedes no lo pueden notar. Pero ella era mate. Esta no tiene y aquí sí tiene. Y como es metal, pues se va a proteger para la lluvia, el sol, lo que sea. Muy claro, ya se cambió. Allá le dejo ese suelito arriba porque no. ¿No alcanzó? Ay, y yo el butaco lo tengo... Nada, ya veis. El butaco lo tengo. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, eso A veces se lo ve muy blancuzco Porque está haciendo harta sol No tengo filtro Pero La rejera mate Y listo muchachos Así como se dieron cuenta No se utilizó más de un cuarto de aceite Tengo otras múltiples tareas Que les quiero mostrar Que se pueden utilizar para esta Para que no lo tengan que tirar Al caño o a las alcantarillas Y no contaminen Si es que no tienen la oportunidad De poderlo entregar a una persona O a una compañía Que lo pueda tratar Y procesar mejor No siento más muchachos Entonces Les agradezco muchísimo Haber visto el video Si saben de alguien Por favor compartanlo Una manito arriba Y nos vemos en otra ocasión Chao